ay qué gracia mira que hay aquí cuscús para tres personas y hay cuatro cucharadas literalmente lleva calabacín zanahoria tomate pimiento salchichas y pollo 13 euros un kilo 200 bueno voy a ver que cojo para esta gente para comer te has cogido algo de chuches o nada madre mía que hoy hoy tengo un castellón de los importantes hoy es miércoles por aquí el día que las niñas viene el mediodía y con lo tengo que estar de estrés para que yo no me haya hecho la comida pero bueno voy a hacer rápido hoy rápido he traído unas pechugas de pollo nada un par de pechugas la dama ha comido por ahí un kebab el medio también la fátima no lo sé así que voy a hacer puré voy a estas dos pechugas de pollo y como se dice no sé si hacer las rebozadas solo las voy a hacer a la plancha no lo sé en rebozada es que rebozado siempre me gusta gusta más o menos en casa pero bueno que también tiene más pringues quizá las hago la plancha y a correr un poquito de sal parece un puré de patata de sobre repito lo he preparado aquí me gusta echarle el huevo y quesitos por aquí tengo no 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 me siento porque ya porque si no lo voy a hacer lo que pasa esto sigue así todo esto está limpio lo veis así y como se llama he llamado a una empresa y que está abajo si no se ha marchado hoy ha cogido un vuelo marrón lo siento el ruido perdón solo voy a hacer esto en un momento estoy pensando que me falta de coger mira la gente la hermosa por supuesto no sé lo que va a pasar y lo he dicho que salga al sol por donde tenga que salir estoy bien he estado muchísimo peor muchísimas veces lo voy a hacer así cachitos así más a la plancha así sea de este tema de que no sea muy gordito y nada y lo primero todo lo que he hecho cuando se ha marchado digo mira como no sé lo que va a pasar voy a llamar a una empresa y que me vengan al menos que me vengan a mirar porque el mido les ha explicado el problema les ha dicho que en principio fue un atasco que han venido un par de empresas han logrado pues desatascarlo un poco pero llegó un punto que ya no se desatascó más no se desatascó más perdón y como representa que íbamos a empezar la obra pues cuando íbamos a empezar la obra de la cocina antes de verano o sea en verano colgamos el permiso del ayuntamiento normalmente en agosto si y al final pues entre una cosa a otra cosa a otra llevamos cuatro meses con el atasco cuatro meses donde aquí la que más suje me voy a ir por un paño de cocina que no tengo ninguno aquí cuatro meses donde las amargadurías bueno es que esto ya no es una amargaduría esto ya es es que lo tiene el hombre mucha gente me dice ah que exagerada no esto de vivir con un fregadero atascado durante cuatro meses esto hay que vivirlo entonces voy a poner esto esto me gusta mucho a las niñas muchas veces entender nos gusta más el puré de sobre le pongo entero directamente le pongo por aquí espera te lo voy a empezar a mezclar primero ahora esto empezará a espesar es que no sé si era con medio litro o litro entero no me acuerdo creo que era así bueno le voy a poner un par de quesitos uy que se me va un quesito por aquí le ponemos otro y esta el arroz de vacubana es muy rápido pero ya sabéis tranquilamente me puedo tirar 15 minutitos bueno pues mira no es mal que no le he echado más puré estaba entrando la duda si había puesto las cantidades correctas ahora le pongo un cachito de mentira mantequilla y me gusta echarle un huevo solo la yema lo siento clara te acabo de tirar pongo aquí y rápidamente esto lo hacía mi abuela y le da un toque le da una textura buenísima sobre todo si le da fuerte rápido para que no se cuaje tengo que ir a por un cachito de de mantequilla pero voy a hacer ya la pichita le pongo así un poquito de aceite y a ver es que esta cosa me gusta encontrarlo de asentado pues eso es lo que pasa cuando me siento tengo que hacer cosas o vienen mis hijos a interrumpir siempre hay y no sabes que me he puesto a encontrar un momento de tranquilidad y menos los miércoles es más difícil que nunca voy a poner así voy a poner sal no sabe a ver así pues con un toquito de mantequilla y cojo ya salpidiendo y lo podemos aquí ya primero yo empecé abandoladeras tengo por aquí con mantequilla que se vaya derritiendo un poco así y ahora cuando se derrite lo mezcle que el señor le hemos explicado que empezó pues con un atasco normal y corriente nos dijeron que bueno que en esta casa ya hubo problemas pero que los dueños de la casa pues una vez cada seis meses más o menos una vez cuando había niños una vez cada seis meses pero y cuando estuvieron solos pues una vez al año venían lo desatascaban y bueno y era un gasto ya que tenían pues al igual que pagamos la contribución una vez al año pues la gente que vivía aquí sabía que una vez al año tenía que hacer eso de desatascar las tuberías ¿qué pasa? nosotros somos familia numerosa con muchos hijos entonces este problema lo que pasa es que se multiplica entonces si esta gente cuando tenía hijos le he puesto un poquito de agua ¿eh? esto cuando iba a buscar otro litro si esta gente tenía dos hijos y venían una vez cada seis meses pues nosotros con tantos hijos y tanto trajil pues quizá lo tendríamos que haber hecho una vez cada cuatro meses que no vale mucho que no pese es que vale que una millonada vale 60 euros 60 o 80 tú pon 70 pues 70 por 4 300 euros 300 euros al año pero sabes que es un gasto que tienes de casa como cuando vienen los recuentos del agua y la luz como cuando toca pagar las como está hay cosas en esta vida gente más hermosa que te guste más o te guste menos hay que pagarlas y ya está lo que no lo que no se puede hacer es tener el fregadero como me tengo yo eso sí que no se puede entonces les hemos explicado al señor todo esto claro nos ha dicho el problema no es que 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 los hubierais dentro el problema es que lleváis cuatro meses y esto ya se habrá hecho una piedra dentro nos ha dicho que normalmente esto tienes que calcular a partir de 150 euros me dice yo os aconsejo de venir dice porque si esto es un atasco muy gordo os puede costar miles de euros arreglarlo os puede costar dos mil tres mil euros me dice yo os aconsejo yo vengo vengo con las cámaras y os hago un presupuesto me dice mi desplazamiento y venir a haceros una un presupuesto son 50 euros entonces esto me falta un poquito entonces hay que tener en cuenta que hoy se van a gastar vamos a gastar 50 euros que se puede arreglar me ha dicho que lo mínimo que cuesta desatascar un fregadero muy atascado me ha dicho señor que es un mínimo de 390 euros o sea 400 euros mínimo yo he dicho hasta 600 lo puedo pagar es que más de 600 pero luego digo que voy a hacer con el fregadero así que no puedo estar con el fregadero así yo ya no sabía esto que iba a pasar la lluvia se acaba de dormir ahora mismo quizás la puedo sentar y darle rápido de comer y que se vuelva a dormir le voy a poner poquito voy a poner los finitos así ya y nada y hoy va a venir nadie os tengo que contar cosas a ver si a ver si lo consigo de darle no me voy a tapar con esto pero no que está curvo voy a sacarlo ya voy a ver si consigo darle de comer a la Judy y si no pues nada cuando se despierte pues nada gente madre hermosa por aquí ya llegó el chico que bueno empezó pues abriendo la parte de abajo del fregadero y lo primero de todo que intento es utilizar una cacher pequeña por aquí me dio esta hoja donde me dijo pues bueno lo que costaba la hora y que esto podía costar de entre 150 hasta 1200 euros y la hora la hora era de entre 120 euros y 175 euros la hora 145 perdón depende de la hora que llegue en nuestro caso era 120 euros la hora pero aparte la maquinaria veis por aquí ya tuvo que sacar esta máquina tan 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 grande para para quitar el el atasco es una máquina que como podéis ver ocupa toda la furgoneta y me dijo me dijo que con esto es imposible que no se quite el atasco es imposible que habían que habían quitado atascos de comunidades enteras de colegios y bueno por aquí empezó gente más hermosa lo que ha sido para mí de verdad arrepentirme decir que mierda estoy haciendo y y el chico no paraba de no paraba no hizo un par de llamadas para ver que es lo que estaba pasando y y bueno ya ese día gente vaya hermosa yo no pude terminar de de grabar porque me pegué una llorera y por aquí vino el vecino el polaco porque la verdad que estuve súper 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 mal y lo que vais a ver ahora ya ya es al día siguiente porque ya os dije que ya os digo que pasé una noche de perros mirada ayer cuando estuvo el señor el chico este aquí y empezó a a echar agua con presión me dijo mira el agua normalmente o tiene que salir para el jardín que os voy a salir ahora a enseñar ahora perdón o tiene que salir para afuera os voy a enseñar primero puso el tubo que iba para allá veis y vino aquí sacó este perdón que está la bici sacó esta alcantarilla y y vio que el agua no llegaba nunca aquí entonces me dijo tiene que ir para otro lado pero me están llamando por teléfono entonces probó del otro lado y el chico cuando iba empujando o sea iba metiendo el tubo eso que iba metiendo sacando metiendo y sacando él lo dejó ya fijo y se vino a mirar aquí hay un papel uy que tiro la bici a ver si me voy a quedar cerrada y no tengo llaves madre mía ves y tenía también ese levantado y me decía es que no entiendo que aquí hay mucho viento me decía es que no entiendo porque el agua está circulando a presión pero no llega nunca aquí en ese momento empezamos a escuchar un ruido aquí empezamos a escuchar un ruido aquí y me dijo chico ¿qué hay aquí? le dije no aquí que mi marido intentó una vez arreglarlo y tuvo que sacar las losetes y se quedó así y justo empezamos a ver que sale agua que sale agua de aquí abajo como no agua burbujas como burbujeando el chico rápido va para la máquina estaba el vecino aquí y levanta la madera hay esta madera y hay otra madera levanta miramos y está lleno de agua y el chico se pone a vaciar con el vecino la verdad que agradezco mucho al vecino que nos ha ayudado con esto se pone a vaciar y ¿qué encontramos? encontramos que había una tubería rota os termino de explicar ahora en el coche ¿vale? porque tengo que salir que he quedado os empiezo ya a contar aquí mientras me termino de arreglar que ¿qué es lo que pasa? el chico cuando se puso a mirar y a vaciar encontró que había un tubo roto había un tubo roto y vio como que había como que se había intentado sellar la la tubería entonces esto es es la teoría que tengo o sea la teoría que que tengo yo a raíz de lo que he visto y de lo que me dijo el el chico este ¿no? el fontanero le dijo mira esta esta tubería es de piedra me dice creo que tu marido intentó arreglarlo que eso es verdad a mi me cuadra no lo logró y se le rompió al ver que se le rompió y sabía que el agua se iba a salir para afuera iba a inundar la casa dice lo que hizo es coger cemento coger algún material y hizo como un tapón como que lo tapó dice que es lo que ha pasado que yo ahora he venido con la máquina dice he quitado el atasco que sí que había atasco dice pero al empujar el atasco lo que ha pasado es que también he quitado el tapón que se había puesto y sobre todo el chico me ha dicho que me dijo no me quedo tranquilo dice porque que sepas que si el agua o sea si no llega a ver el chico que el agua termina en la cámara no sé cómo se llama la cámara de aire creo que se llama me dice tú piensas que esto se va a los cimentos me dice y piensas que aquí puede haber una desgracia muy grande me dice sobre todo que no caiga nada de agua dice porque ahora mismo está esto con un agujero me dice tú ahora mismo echas el agua en el fregadero me dice por supuesto ya no hay el atasco pero piensa que el agua cae en los cimientos de la casa y esto es muy peligroso pero muy peligroso de verdad y me dijo bueno he hecho un par de fotos y me dijo que que iba a hablar con la empresa para ver para repararlo porque le dije y ahora y ahora qué hago y me dijo que bueno le dije esto cuánto me puede costar no el no lo que había hecho os sigo contando lo que voy a ir para el coche y os sigo explicando esto es la cara va abierta voy contando mientras programo la ruta y todo porque es que si no hoy no llegamos me ha hecho nadie que salga hace 5 minutos a nadie no le gusta nada la impuntualidad a ver el chico el chico super joven podría ser mi hijo prácticamente no llegó un momento que le dijo le dijo a Fatima es que tu madre está enfadada conmigo y le dijo no no está enfadada contigo está enfadada con mi padre que os hagáis una idea a ella me tocó pagar 905 euros y me pegué la llorera de mi vida y me diré rai maría el dinero sí el dinero sirve para esto gente más hermosa pero que te gastes una cantidad de dinero porque 900 euros no son fáciles de ganar pienso que estáis de acuerdo conmigo con esto el dinero gente para hermosa que disculpad que estaba poniendo la ruta y mirad que he ido veces el chico el chico claro el chico estaba apenado también porque claro yo soy no es que soy doña drama pero me puse a llorar me puse a llorar no por los 900 euros que también por los 900 euros porque las cosas hay que decirlas quizás por su nombre y todo lo que me lleva el pagar este dinero porque si yo pago los 900 euros 905 euros si yo pago los 905 euros pero a mí se me arregla el problema del fregadero pues al igual que me he comprado una pulsera de 1400 euros y salir con una sonrisa en la boca y al fin y al cabo es una pulsera ¿no? es que es una inversión pero es una pulsera pues si a mí me va a facilitar la vida de fregar los platos y no estar con el barreño para arriba para abajo pues 900 euros bien invertidos pero gastar 900 euros para descubrir esta chapuza para descubrir que realmente estábamos en peligro porque imagínate que por casualidad de la visa yo que sé 20.000 cosas que se te acuerda algún día se llega a soltar o simplemente llega a venir otra empresa y se pone a poner presión 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 y no corrobora que el agua sale por la otra alcantarilla simplemente me dice mira abre el grifo de la cocina y ya está corriendo el agua tienes aquí 48 horas por si hay alguna no 48 horas no te dan dos semanas dos semanas por si se vuelve a atascar o vuelve a ir el fregadero lento me dice y me llama imagínate que llegas a una persona así y pensad que el fregadero yo sé que le doy mucho tute porque 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 frío mucho y toco mucho y somos muchos pero tú imagínate porque no es lo mismo porque me dijo el chico me dijo te pienso que yo acabo de meter una manguera donde se tiran muchísimos litros de agua a presión y porque ha hecho las burbujas y él ha ido a comprobar que realmente el agua no sabía por dónde estaba saliendo y me he dado cuenta y me dice imagínate que no me doy cuenta y tú cada día echas agua echas agua echas agua y los cimientos se pueden ir para abajo no sé lo que me dijo o desplazar incluso y ayer ayer me sentí a ver cuando lloras mucho y te das la sensación de que ya no puedes llorar más pero tienes ganas de llorar otra vez ayer me sentí miserable y vulnerable y les dije ¿qué necesidad tengo? y luego me decís no que la casa de Bélgica es un palacio en comparación a la casa de Marruecos que así que no tengo que mezclar peras con manzanas pero 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 esto hay que vivirlo y el chico me dijo le dije ¿y ahora qué puedo hacer? me dijo mira se ve que las tuberías son de piedra que esto yo ya lo sabía me dijo piensa que cuando las tuberías son de piedra o de un material no sé qué material material que ya no se hace dice piensa que cuando unas tuberías de estas se rompen no es como las tuberías de ahora que cortas un cacho y los reemplazas los sellas bien y ya está dice piensa que ahora mismo hay que cambiar todas las tuberías y yo esto yo ya se lo había escuchado a Simón yo ya se lo había escuchado pero claro yo se lo había escuchado pero yo no sabía lo que había detrás y le dije ¿y esto cuánto me podría costar más o menos? me dijo mínimo mínimo siete millones una llorera el vecino diciendo María tranquila todo va a salir bien vamos a buscar una solución y bueno y ahí el vecino me dijo mira María vamos a hacer una cosa que no no me ha dado tiempo de enseñaroslo pero habéis visto un tubo por ahí ya cuando llegue a casa os enseño me he equivocado me he equivocado la aurinidad me he equivocado gente me he equivocado voy a dar la vuelta para hacer algo que no se puede llamado en español Pirula es un sitio que no está no está transitado ¿cómo se llama? ¿os acordáis que yo tenía que poner una bomba de extracción de agua en el jardín? bueno me dijo el vecino me dice mira yo te voy a traer un tubo flexible te lo voy a poner en o sea esto es el fregadero y abajo del fregadero hay un tubo y luego hay otro tubo que va para el tubo de la calle ¿no? dijésemos directamente el tubo que va a la calle el vecino me lo quitó me dijo sobre todo que no caiga agua aquí y entonces cogió un tubo flexible y me lo puso en en la boca del fregadero me ¿cómo se llama? y me puso el tubo ese donde yo antes vaciaba el agua que salía de la lavadora y de lavavajillas para el jardín para el garaje para afuera ¿os acordáis? me dijo te pongo este tubo aquí y lo llevamos al jardín me dice cuando veas que hay mucha agua le pones la bomba de extracción de agua y que salga a la calle o me dijo pues coger también este tubo y lo metes en el váter me dice lo metes en el váter me dice pero sobre todo le digo pero es peligroso me dice a ver me dice tú piensa que disculpad por el ruido que estoy en esta carretera que ya os la conocéis que hay mucho gache me dijo a ver si tú lo pones le dije ¿qué es lo más fácil? me dice a ver lo más fácil y menos riesgoso es que tú tengas el tubo que va al jardín me dice más que todo porque la casa hace como un poco de desnivel y por el tema de gravedad me dice es mejor que el agua vaya para afuera me dice pero tiene el lío de que como también tienes atascado las tuberías que tienes en el jardín me dice tienes que poner la bomba de extracción y sacarlo todo a la calle me dice lo más limpio y lo menos escandaloso pero con un poquito más de riesgo es poner el tubo en el baño me dice ¿qué es lo que pasa? me dice tú piensa que de la cocina al baño dice no es que haya cuesta dice pero ya no es bajada entonces me dice lo que puede pasar es que tú vas echando agua y vas a ver que quizás el tubo se llena de agua y tarda mucho o cuesta mucho en que empiece a vaciarse me dice pero bueno si tú por ejemplo estás fregando los platos y alguno de tus hijos coge el tubo y lo mueve un poquito dice para que para que para que se vaya vaciando en el baño me dice es más limpio y no echas nada ni a la calle ni ya se ha terminado el ruido y dice es más discreto me dice pero tienes que controlar de que dice imagínate que se te va llenando 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 el fregadero dice esto que te he puesto yo es muy provisional y no está bien enganchado porque no está fijo me dice lo que puede pasar es que se puede salir el tubo y te puede mojar el suelo de la cocina me dice pero si estáis atentos y por ejemplo dices mira voy a fregar los platos una vez al día o dos veces al día y están tus hijos pues basta con ir controlando que el fregadero no se llena y lo vas echando en el váter y ya está y esto es lo que es y ahí me trae una llorera importante yo tuve muchos sentimientos sobre todo el sentimiento más grande que tuve es el esto se ha acabado en todos los sentidos de yo no tengo ninguna necesidad de vivir de esta manera yo ya he pasado muchas pelurias en mi vida y ya no toca ya no toca ya no toca estar así yo creo que no me merezco estar así y no me digáis el puto tema de siempre de menos vacaciones y más arreglar la casa aquí ya no estamos yo en las vacaciones que me gasto 3.000 4.000 euros 5.000 euros aparte yo cuando me voy de vacaciones yo creo contenido yo quedarme en mi casa yo no puedo trabajar puedo trabajar un día dos días pero para mí salir de vacaciones también es dar un aire nuevo en mi canal ¿vale? y os aseguro que 5.000 6.000 o incluso 20.000 euros que me he gastado quizás en los últimos 4 años de vacaciones os aseguro que con eso no iba a arreglar los problemas que hay en esta casa porque yo me he dado cuenta que esta casa gente más hermosa cuando entramos a vivir en ella el único problema que tenía tenía dos problemas esta casa que era una casa vieja pero una casa era una casa funcional y sí que había el problema que os conté ayer de que eran las tuberías muy antiguas y que y que una vez cada 6 o cada a ver a ver pasa 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 ¿cómo se llama? el vecino el vecino que ahora inventa películas ¿cómo se llama? el único problema que tenía esa casa era que era una casa vieja y que y que tenía problemas en las tuberías que quizás una vez cada 4 meses había que pagar 70-80 euros y el problema se hubiera terminado no había ningún otro problema pero es que ahora mismo toda la casa es un problema toda la casa toda la casa y lo que hace el orgullo gente más hermosa hace el orgullo de no porque yo soy una persona y con esto yo me lleno la boca que cuando yo la cago yo os lo digo la he cagado la he cagado me he equivocado me he equivocado y voy a pagar las cosas soy la persona más humilde en el mundo en estos temas pero la vista está que sí o no porque a mí si me hubieran dicho mira María no podemos llamar a nadie porque la he cagado la he cagado se ha roto una tubería o quizás no la ha roto él quizás fue a mirar y la tubería tenía una raja pequeñita y si al intentar desembozarlo pues se terminó de abrir una raja no lo sé tampoco no quiero culpar a alguien pero que está muy claro que es lo que ha pasado pero a mí se me viene y me dice mira María ha pasado esto se ha roto la tubería y la única manera de cambiar la tubería es cambiar todas las tuberías y no se puede llamar a nadie yo me hubiera jodido aguantado y esto es lo que hay pero yo pensaba que eran cabrona de la de él de que no quería traer a casa a nadie porque estaba a punto de empezar las obras y yo claro es que gente más hermosa es que lo que le dije al vecino le dije es que son cuatro meses viernes cuatro meses cargando barreños y ahora viene el invierno ahora viene el invierno donde todo se congela donde y que tengo que estar por los barreños o sea para que yo quiera desembolsar mil pavos como me he tenido que ver porque en otras cosas me puedo aguantar me puedo aguantar de que las ventanas sean antiguas de que el suelo esté antiguo de que esté la casa llena de trastos estas cosas son aguantables pero el tema de suministros el tema de calefacción agua caliente el tema de sobre todo de las cañerías de las tuberías es que es algo que sufro yo sola sufro yo sola y nada y el chico claro y el chico ayer ya para terminar porque si esto se va a hacer eterno el chico ayer me dijo es que yo te tengo que cobrar dices que de verdad que te entiendo porque sigues teniendo el mismo problema más otro problema dice pero es que yo no te puedo no cobrar todo lo que he hecho porque he utilizado la máquina pequeña he utilizado la máquina grande y no puedo y claro y tuve también un momento de roce con Fátima porque claro yo intenté decirle es que mira el carrón que tengo encima es que lleva 900 euros y me dice vamos vamos que me lo puedo ahora tienes que pagar y digo Fátima yo no sabía que el chico no era su empresa porque quizás si es su empresa pues quizás si que me quita algo de dinero y quizás puedo llegar bueno yo en eso pensé cuando tenía mente de decirle oye vení arréglame la tubería esta y haz de perdidos al río que voy a pagar 1000 euros más 1500 más pues venga voy a hacer ver que que yo que sé que este mes no he cobrado nada y me toca tocar de los ahorros y lo hago y por eso dije a ver si me puedes cobrar un poquito más y me arregláis esto pero claro yo en ese momento yo no sabía que iba a costar un mínimo de 7000 euros si no quizás no lo hubiera dicho pero cuando estás dolido pues intentas que que pues que al golpe sea lo menos duro posible ¿no? y le dije a Fatima Jado tú estás diciendo esto porque a ti no te duele porque tú no tienes que pagar porque tú no sigues con el problema porque soy yo la que freigo los platos a mano soy yo la que cargo con los barrios pero bueno pero bueno me pego la llorera la llorera padre y y nada gente madre no sé ¿qué hago? ¿qué hago? nada lo mismo lo único que tengo ahora es de las gafas lo juro y porque aquí es 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 imposible alquilar es imposible alquilar yo ahora mismo me voy a alquilar y no voy a alquilar es que no voy a alquilar porque te pones a pensar dices 900 euros si yo alquilo un piso de 900 euros que los hay 900 euros es un mes de alquiler o es un mes de fianza pero es que no me van a alquilar es que no me van a alquilar porque yo ya sé cómo está la situación aquí de alquilar así que nada gente me dice hermosísima despedida este hombre de aquí de verdad tengo ganas de que de que esto cambie hola hola así que nada gente hermosísima sobre todo disculpadme por este vídeo que no sé más drama que nunca deciros gente hermosa que bueno que esto es lo que hay esto es lo que ha tocado y esto es uno de los grandes motivos por el cual ya no voy a meter ni un duro más en esta casa os lo prometo de verdad yo me voy a desentender voy a intentar pasar pues de la mejor manera posible con el tema del fregadero de esta manera de la manera que me lo ha dejado el el vecino y bueno gente hermosa creo que vamos a ir despidiendo este blog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección desde una súper pues ahora mismo gente hermosísima soleada y calurosa aunque cueste de creer soleada y calurosa Bélgica assalamualaikum kan bagaykum kan mucha alikum kan hamak alikum ok madima al-fariyakh ta'ala alikum assalamualaikum ooooh